hola a todos y bienvenidos a mi canal pues nada os voy a grabar aquí un vídeo corto explicando es una cosa que habréis visto en las noticias algunas veces y nada que atrás mío tengo lo que hace unos meses era un monumento al ejército soviético entonces bueno como básicamente rules que se considera la heredera cultural de la unión soviética en los desfiles por ejemplo del ejército vital sigue utilizando la simbología y todo esto pues obviamente cuando empezó la guerra en ucrania desmantelaron muchos de los monumentos que había el ejército soviético por una por un motivo claro vale y es que obviamente pues es el país que actualmente les está invadiendo es la heredera cultural y simbólica de ese ejército entonces obviamente la gente no quiere saber nada además también hay que tener en cuenta que aquí en se recuerda muy fuertemente lo lomodor que significaba morir de hambre que básicamente fue un intento por parte de stalin durante una gran hambruna que sí que hubo en varias partes de ucrania y de rusia bueno de la unión soviética en general pues un intento cuando pues durante ese periodo particularmente de acabar con el pueblo ucraniano fue una época en la cual murieron millones de personas se estima que hubo una primera parte de la hambruna que sí que fue correspondiente con la hambruna general y una segunda parte que fue intencionada o logísticamente preparada por parte de stalin para acabar con la gente entonces obviamente pues la gente aquí en ucrania no tiene muy buenos recuerdos de esa época y bueno pues en el contexto de la invasión rusa de ucrania pues muchos de los símbolos que hacían referencia a ese ejército al ejército soviético o el ejército rojo han sido eliminados también algunos símbolos destinados a los antiguos dirigentes de la unión soviética tal vez os estéis preguntando por qué no los han eliminado antes y bueno hay que tener en cuenta que ucrania obtiene su independencia o se separa oficialmente de la unión soviética pues cuando ésta acaba y bueno y después durante un lapso de tiempo pues ha habido presidentes que eran bueno culturalmente más cercanos a la época soviética y en el proceso este pues bueno poco a poco se fueron abandonando algunos símbolos y tradiciones de la época hasta que finalmente el mazazo definitivo pues ha sido la fue el inicio de la invasión de territorios ucranianos por parte de rusia en el 2014 y ya el la gota que como en paso fue la invasión masiva de rusia en la época pues bueno en 2022 entonces bueno aquí tenéis el antiguo monumento al ejército rojo que ha sido pues derruido y así ha pasado en otros muchos sitios a veréis visto imágenes a lo largo de pues de las noticias y tal no solamente ha pasado en ucrania en ha pasado en otros en otros países de de antigua influencia soviética a partir de todo lo que de todo lo que está pasando y nada esta era la curiosidad que os quería contar aquí frente al antiguo monumento y nada a plazos de luz de Venus y nos vemos por el canal